Tu horóscopo personal de hoy, viernes, fin de semana. Aries, no te sientas a lamentar. No pierdas tu tiempo en depresiones o en pensamientos negativos. Elige siempre el lado positivo de la vida y verás como aquello que te aqueja cambia de negro a blanco y luego terminará convirtiéndose en un arco iris. Todo viene positivo para ti y tus números de suerte son el 15, el 7 y el 38. Tauro, tu intuición se exalta. Sigue los dictados de tu corazón. No dudes de lo ya decidido por ti, ya que tu buen juicio no te faltará. Si tú tienes pareja, te sentirás más unida, identificada con la misma. Podrás contar con tu apoyo o tu ayuda, tanto a nivel personal como en tus estudios. Tus números de suerte son el 44, el 39 y el 27. Géminis, te pagan lo que te deben y tus economías aumentan. Aprende de tus lecciones pasadas. Economiza, no malgaste tu dinero en cosas vanas. Ahórralo, inviértelo sabiamente, que siempre contando con la orientación o el consejo de alguien especial, todo va a crecer en tu vida. Pero sobre todo, cuídate en el amor. Mucho cuidadito que te quieren traicionar. Tus números de suerte son el 5, el 41 y el 9. Cáncer, la fortuna te ronda y sabrás aprovecharla como nunca antes, ya que te encuentras más sabia. Gracias a las experiencias en que te has visto envuelta últimamente, se presentan ahora nuevas oportunidades en cuanto al amor, tus estudios y tu salud. Aprovechala. Tus números de suerte son el 29, el 33 y el 50. Leo estrecha lazos de amistad, ocupándote de mantenerte en contacto con tus amistades. Es tiempo de uniones, tanto en el aspecto sentimental como en tus estudios. Encuentra hoy algo especial con esa persona de tu ayer. Lograrán exaltar tu estado de ánimo y te va a llevar a hacer cosas que tú no lo creía. Tus números de suerte son el 46, el 1 y el 22. Virgo, tu mundo espiritual se encuentra activado, por lo que ya no estarás en la de discutir o crear enfrentamientos con aquellos que no comparten tu mismo criterio. La armonía y la paz serán ahora tu prioridad. Y tus números de suerte son el 23, el 41 y el 16. Libra, la familia será ahora tu centro de atención y buscarás el amor, la unión y la comprensión entre tus seres queridos. El dinero, el amor, el estudio y la suerte estarán ahora de tu parte. Un nuevo empleo podría ser la clave para ver crecer tus finanzas. Tu trabajo será valorado. Y tus números de suerte son el 18, el 39 y el 25. Escorpión, no pierdas la fe, ya que todo lo que corresponde y todo lo que tú hagas lo vas a merecer. Muy pronto podrás ver tu punto tanto en el amor como lo financiero por todo lo alto. Todo te va a llegar ahora a la par. Es tiempo tuyo. Tus números de suerte son el 45, el 2 y el 37. Sagitario, despiertas a nuevas realidades en lo que a tu familia se refiere o a tus seres queridos. Te darás cuenta que mucho de lo que pensaba no era del todo cierto. Tienes a tu lado a personas que te aman, que te comprenden y que te van a aceptar tal y como eres. Vienen sorpresas muy agradables para ti en el amor. Cuídate. Y tus números de suerte son el 11, el 26 y el 30. Capricornio, después de días tormentosos, regresa la calma y la buena fortuna te acompaña. Es tiempo de celebración para ti junto a los seres que tú amas. Basta ya de lamentaciones. Enfoca tu mente en el momento presente y verás como nada te faltará. Tus números de suerte son el 2, el 13 y el 15. Acuario, las estrellas te hablan ahora de grandes ganancias, sobre todo en los estudios, en tu salud y en el amor. Si te envuelves en cuerpo y alma, en lo que tú hagas, lo vas a lograr. Vive toda esa pasión que se encierra en ti y ponte en acción. Tus números de suerte son el 32, el 17 y el 11. Pisces, no le coquetees al peligro. Evítate problemas. Cuida extremadamente tu salud cumpliendo al pie de la letra los que los médicos te han recomendado. Escucha bien los consejos que te dan para ti y tu pareja. Es momento de tomar acción en el amor, en los estudios y en tu salud. Cuídala. Tus números de suerte son el 6, el 14 y el 18. Mañana recuerde que hay horóscopo solamente en YouTube. José Canalda. Suscríbete. Hasta mañana si Dios quiere.